Introducción a ZBrush Y en este video ya tengo yo acomodados los pinceles o las brochas que más vamos a estar utilizando y que ya hemos, algunas de estas ya las hemos visto en el curso La primera pues es la estándar, esta ya sabemos nosotros que nos genera un relieve y si nosotros apretamos la tecla alt, pues nos genera un hueco En este caso yo tengo una subdivisión de 5 y aquí yo tengo una intensidad un poco alta para que se note Ahora por ejemplo aquí si yo cambio el tipo de de manera de trabajar lo puedo poner en drag o arrastrar aquí la el relieve en vez de generarse como como una viborita o no sé como una pincelada nos genera el relieve este a partir de de un arrastre entonces es otra manera de hacerlo de trabajarlo podemos compararlo con el de puntos si se dan cuenta aquí podemos ver como están como interconectadas varios relieves con color spray es como si aplicáramos con un aerosol varios puntos en este caso obviamente son grandes y por eso este se ven así todos amontonados el de drag dot es como como si todavía nosotros no sabemos dónde queremos colocarlo y hasta que soltamos se queda ahí nuestro relieve ya sabemos que con ese podemos cambiarlo y aquí pues lo podemos acomodar como queramos tenemos el alfa también con el alfa nosotros podemos seleccionar una serie de texturas aquí por ejemplo con el drag la textura va creciendo y la podemos rotar y la podemos acomodar donde nosotros queramos tenemos una serie de texturas diferentes que nos dan un relieve interesante para la hora de trabajar depende mucho de la intensidad y del tamaño de la brocha entonces aquí vienen ya preinstaladas algunas brochas nosotros podemos instalar más y pues de esta manera vamos conociendo más las dinámicas de trabajo con las que nos vamos a ir moviendo en el programa entonces en este video pues lo que vamos a hacer es ir probando todas estas brochas que tenemos y pues la idea es conocerlas para poderlas aprovechar en nuestros posteriores proyectos entonces bueno de ejercicio hay que seguir jugando con estas para ver pues lo que lo que podemos lograr y nos vemos en el siguiente video